El líder opositor de Moyogalpa, Octavio Ortega, demandó que exista unidad en el movimiento campesino y no se olvide de seguir pidiendo por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Nosotros hemos trabajado siempre con una propuesta de unidad en el movimiento campesino. Hemos propuesto que todos los fundadores del Consejo nos reunamos con Medardo y con Doña Francista. Independientemente de que ellos no lleguen, ahora podemos utilizar el Zoom, podemos utilizar las redes sociales e internet para podernos poner de acuerdo. Entonces la idea es que con esta reunión nosotros logremos principalmente que se terminen estos problemas de falta de unidad y principalmente en estos dos dirigentes. Pero ¿qué es lo que nos ha estado expresando verdaderamente el campesinado y el territorio? Nos han dicho, se han olvidado de nosotros. No están diciendo nada por la libertad de nuestros presos políticos. Nosotros exigimos en primer lugar la libertad de ellos. Y en segundo lugar, estamos pidiendo el retorno de todos nuestros hermanos exiliados. Octavio Ortega a la vez denunció que las fiestas patronales en honor a la Virgen de Santa Ana de Moyogalpa iniciaron este domingo en contra de la Iglesia Católica y en medio de la pandemia. Las fiestas patronales prácticamente las declararon a partir de ayer domingo. Hicieron montaderas de toros, montaderas de terneros, principalmente esas actividades. Hay que destacar lo siguiente. Primero, hubo un gran despale de árboles de eucalipto que están sirviendo principalmente las hojas de eucalipto para contrarrestar la pandemia de la población producto de los vapores que ellos se hacen. Hubo un gran despale en una propiedad privada para construir esta barrera de toros. Luego, la alcaldía de Rivas le compró lo que nosotros conocemos popularmente como todo el ajuar a la Virgen de Santana. Porque la Virgen de Santana es la patrona de Moyogalpa y se van a hacer las fiestas patronales a partir ya del próximo domingo. Hoy hicieron, este fin de semana hicieron una muestra de lo que van a hacer las fiestas patronales, exponiendo a la población a más contagios. Entonces, el padre de la Iglesia Católica de Moyogalpa dijo que no iba a prestar a la imagen de Santana. Entonces, lo que hicieron fue llegar a arrancarle todito el ajuar a la Virgen de Santana, ¿verdad? Y lo que se conoció es que la alcaldía va a comprar una imagen de Santana para sacarla en procesión el próximo fin de semana. Para Noticias 12, Castaña Zapata.